¿Debajo, no? No sé si notás que se juega. Se juega. Puede ser una gran partida. Puede ser una gran partida. Mirá quién tenemos. A Larry, Larry. ¿A quién le mando saludos? Un cariño grande a mis fans, a todos. Que vamos con el pelo largo de nuevo. En Argentina. Y vuelve Larry con el pelo largo. Allá en Parque Patricios. A toda esta gente. Córdoba. Córdoba. Mirá, buscando cámaras. ¿Qué hacen? Fuera, señor. Y Hugo, con sus golpas. Y el Inésirio. La China Suárez. Ahora tiene hasta... Moria Kazan. Sí, Moria Kazan. Moria Kazan. Nacha Guevara. Nacha Guevara como fan número uno de Hugo. ¿Y por qué no decirlo? Mirta Legrán. Mirta Legrán. Mirta Legrán. Mirta Legrán que le pide consejos sobre cómo ordenar la mesa. Cocina y ordenamiento. ¿Vamos componiendo ahora? Bueno, se puede, dicen Astras Guardias. Sí, 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 sí. Cambiamos la regla. No hay problema, no hay problema. Fide, Larry. No hay problema. No hay problema. Larry ha apoyado con Brundenbacher también. ¿Brundenbacher? 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 Sí, señor. De Alemania. Un conde. ¿Es conde? No, un conde alemán. Ojo que Larry penetró en la nobleza ahora. Sí. Sí. Larry buscando las profundidades del castillo. Sí, sí, sí. Larry penetró en la costa azul directamente. ¿Cómo hay? Como un monstruo. No pierde, no pierde el tiempo. No anda con pausa. Bueno, se va todo eso. Se va todo. No estás muy bien, Larry, acá. No, 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 nietz. Ni bien ni mal. No, nietz. Ahora también habla alemán. Viste que habla alemán ruso y otra lengua. Lenguas muertas. ¿Lenguas muertas? ¿Lenguas muertas habla? Sí, Larry. Larry, habla hasta los lenguajes sumerios, Abraham. Sumer, Anunnaki. Sí, Anunnaki. Mirá. Mirá esa pavadita que... Es muy antiguo, Larry. Bueno, Larry, tenés cuidado. Ahí va. Ahí va. ¿Y eso? No sé, jugo ahí. Qué jugada bárbara. Y sí. Rara, ¿no? Sí, rara, bárbara. Bueno, bajale todo, Larry. Casi incomprensible. Mirá, gratis. Seguí, seguí, piratealo. Sí, lo pirateo ahora. Es mío. Mirá, mirá, mirá. Se lo empezó a conversar, Larry. No vayas a perder esto, Larry. Bien. Bien. No se te ocurra perder ahora. Mirá, escondiendo. Mirá. Escondiendo. No entregues nada. Mirá. Quiere. Quiere. Quiere comer. Seguí comiendo. Callado. ¿Por qué no comiste la torre? Mirá, Larry. Larry no ve nada. No, callado. Estamos jugando como el culo. No ve nada. Horrible esta partida, amigos. ¿Ya? ¿Sauron, qué dice? Dennis, horrible. 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 Yo no sé si vas a poder subirla. Yo no sé si vas a poder subirla. ¿Han visto nada? El elemento 115 y el plutonio. El elemento 115 está haciendo estragos. Está haciendo estragos en la vida. Decidamente. Oh, bueno, Larry buscando. Mirá, ahí sigue. Mirá, un peón. Mirá, un peón. Me lo imagino a Pedro Alejandro vomitando. Mirá, sí, sí. Sí, 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 sí. Amigos, esto es de locos, eh. Sí, loco. Vomitiva esta partida. Larry está... ¿Ahora Larry resiste con piensas más? Sí. Estoy ya ganando. Mirá, 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 mirá. Y se lo conversa. ¿Y eso qué? ¿Eso es gratis? Ah, es gratis. Ah, es gratis. Es un peón que favorece. Acá y en la China. Y en la China. Ahí va, bien Larry. Y eso que no les gustan mucho a los chinos, pero... Las cosas son como son y lo que es es Larry. Ahora la amenaza tremenda. Ah, a ver si soporta. Acá, no sé si soporta. Vamos a ver si soporta. Mirá. Y eso... Ah, bueno. Ah, bueno. Se entró con... Bueno, empezó a caer todo. Empezó a caer todo. Larry, bueno Larry, se nos va a Hugo la... ¿Mirá? Sí. Mirá, 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 mirá. Cayó más mala volada. Mala volada. No, no sé. Bueno. Se va. ¿Qué pasa? Mirá. Mirá, le cobra a O'Rilgan. Un hack. Un hack silencioso. Se nos va a Larry. Se nos va a Larry lamentándose a boxe. Final. Qué bárbaro. Ganó Hugo con una pirateada espantosa, Hugo. Estabas en la hornacha. Venía preparando. Sí, venía preparando. Grande clase. Venía preparando. Qué horrible, Larry. Qué horrible, eh. Horrible. Se nos fue Larry. Qué pirateado, eh.